Bienvenidos camaradas, el día de hoy les tengo un video informativo sobre cómo funciona la lista de deseos de State of the K2, empecemos. La lista de deseos es bastante simple, entras a esta página en que en la descripción te registras con tu correo y escribes una propuesta en inglés, si esta es realista y muchas personas votan por ella es probable que se añada en el futuro, también puedes buscar por ideas que te interesan a ver si alguien ya las publicó antes de que votes por ellas. No traten de deduir las votaciones poniendo varias veces la misma idea, así que asegúrate que nadie haya puesto tu idea antes. Ejemplos exitosos de estas son el mapa de provincia, los rifles de palanca, las bases extra grandes del mapa de provincia, la mejora de los seguidores y mucho más. Además de que una de nuestras propuestas, la de las armas secundarias, está en consideración en estos momentos. Gracias a todos camaradas, buena suerte.